Hoy a nosotros los hombres nos toca darle esa hermosa rosa a esa mujer valiente, quizás luchadora y que jamás se rinde. Mujer, recibe de parte de nosotros los hombres esa rosa de mi video. Qué bello es tener a una mujer como amiga. Ellas no pueden andar tanto en combo, son muy pocos las que andan así entre ellas mujeres. Las mujeres por naturaleza siempre les gusta andar al lado de un hombre. Y qué maravilloso cuando a uno el hombre le toca una mujer valiente, una mujer luchadora, una mujer que sí lo puede, que llega a muchos extremos. Por eso yo hoy y nosotros los hombres te damos esa rosa, mujer valiente.